El Ending Número 3 de Shingeki no Kyojin, Yugure no Tori de Bird at Dusk o El Abe al Atardecer. Es uno de los endings más interesantes, y no solo por la letra que tiene un significado casi intercifrable, sino es que la letra no tiene ningún significado en lo absoluto. La verdad es que Hajime Isayama estuvo muy involucrado en la creación de este ending, aportando los storyboards de las imágenes que se iban a animar en el ending interpretado por Shinsei Kamate-chan. En los capítulos recientes del manga de Shingeki no Kyojin, una gran parte del ending ha tomado muchísimo sentido con lo que se ha ido revelando en el avance del manga. Hajime Isayama había comentado que las imágenes y todo lo que se contaba en el ending sería revelado más tarde en el manga. En ese momento no sabíamos a qué se referían algunas imágenes, y es que hasta el día de hoy también hay ciertas cosas del ending que no sabemos qué significan a ciencia cierta. En un video, ya te había enseñado que es muy posible que el demonio de la tierra se encuentre mirando el sacrificio del primer rey o rey Fritz número 145. Parece ser la misma criatura de la ilustración del libro de Frida con una capucha atrás. Sin duda, es algo sumamente interesante. Pero hoy no te vengo a hablar de esta secuencia, sino de la secuencia en la cual los titanes comienzan a llegar del mar. Durante el capítulo 98 de Shingeki no Kyojin, el noveno poder titánico Willy Tibur comienza a hablar con el resto del mundo y menciona algo acerca de que los serdianos, cuando dominaron el mundo, cuando el imperio de Erdia estaba en su máximo esplendor, casi destruyen a todas las naciones existentes del mundo. Estas naciones fueron atacadas por los titanes, y es que durante el ending podemos ver cómo ocurrían estas conquistas del imperio de Erdia, encargadas por el titán fundador. Todos los titanes llegando a los demás pueblos, llegando a las demás civilizaciones con el fin de arrasarlas. El poder de los titanes sembró el horror y la muerte en el resto del mundo. Y estamos viendo cómo es que sucedió. Estamos viendo por qué el resto del mundo odia actualmente a los serdianos que fueron derrocados por Mare. Y es que es realmente muy interesante poder saber el significado por fin de estas imágenes. Naturalmente, nos van contando el recorrido del imperio de Erdia, cómo es que aniquilaban a todas las naciones y se imponían. Y es que las imágenes de las conquistas de Mare terminan cuando el pueblo erdiano está caminando en busca de ir al paraíso. Están caminando en busca de llegar a las murallas o a las que iban a ser las murallas creadas por el primer rey. Sin duda, el ending ahora tiene un significado, o más bien, gran parte de las imágenes que son mostradas acá. Hajime Siyama, sin duda, se esforzó muchísimo en hacer un storyboard que cuente una historia mientras suena la canción de Yugure no Tori. Realmente es una obra de arte y sin duda, el ending número 3 de Shingeki no Kyojin es hasta hoy día mi favorito. Y no me parece coincidencia que en específico, en estos capítulos del manga, Willy Tibur esté mencionando el pasado de todo el mundo y la relación que tienen con los serdianos. ¿Y por qué estos son considerados la raza del demonio? Me parece que será momento que en los próximos capítulos del manga se comience a revelar más a detalle cada punto y cada situación del pasado del mundo, ya que hemos visto a las diferentes razas y países en la reunión hecha por Willy Tibur y en el festival. Así que es muy posible que en un futuro cercano comience a revelarse el pasado de la Gran Guerra de los Titanes y como el imperio de Herdia dominó el mundo. Gracias por llegar al final de este video, espero que te haya gustado y si fue así, dale like, comenta y compártelo para que llegue a más gente. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Por cierto, hoy es 23 de octubre, mi cumpleaños, muchas gracias a los que se acordaron, un abrazo muy grande. Muchas gracias.